¡Hola! Bienvenidos a la receta de Petri. Hoy os voy a hacer un estofago de ternera. Un guiso muy sencillito y muy rico. Espero que os guste. Vamos con la receta. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Medio kilo de magro de ternera a trocitos. Vamos a necesitar dos cebollas medianas, dos zanahorias, dos dientes de ajo, una hojita de laurel, unos 200 gramos de judías verdes, zanahorias, hierbas provenzales, pimienta negra molida, cúrcuma, el vino blanco, una cucharadita de tomate, dos patatas hermosas, su aceite y su sal. Y esto es todo. Antes que nada vamos a alzar un chorro de aceite de oliva virgen. Encendemos la candela. Y cuando esté caliente vamos a dorar la carne. Le voy a hacer una poquita de sal, pero luego más tarde lo rectificaremos. La voy a quitar hoy la carne en la olla exprés, en la olla rápida, porque esta carne suele ser un poquito más durita. Y así se internece más rápido. Y ahora cuando esté la carne doradita, la sacamos en un plato, la reservamos y vamos a freír la cebollita, la zanahoria y los ajos. Vean, ya está la carne por todos los sitios. Y ahora a continuación la sacamos. Reservamos. Y ahora en este juguito vamos a echar la cebollita. Y vamos a echar también la zanahoria. Y los ajos. Y ahora esperamos que se sofríe. Cuando la cebollita y la zanahoria ya están puestaditos. Bueno, ya están así, de secorocito. Yo tapé la carne para que no le quitaran ninguna mosquilla ni la tapé con el plato. Volvemos a echarla. Vamos a echarla en la olla. Queda muy bonito. Y ahora lo vamos a agregar. Le vamos a añadir la hojita de laurel. Le vamos a añadir una poquita de pimienta molida. Todos los ingredientes que le voy a añadir ahora, eso va a vuestro gusto, lo que queráis, lo que os guste. Un poquito, por un poquito, que queréis más, por echáis más. Yo de pimienta le echo un poquito. Le voy a echar un poquito de cúrcuma. Que también le da un gustito muy bueno a la carne. También un poquito, tampoco me paso. Le voy a echar una poquita también de hierbas provenzales. Y ahora, le voy a echar un poco de aceite. Por Dios, que poquito he echa. Bueno, lo voy a coger con los deditos, así. Le voy a echarlo así con la mano. Una poquita de hierbas provenzales. Remuevo un poquito. Las especias a gusto. Que no os gusta alguna de las que yo he echado, no os conoce la aceite. Ya está. Voy a coger, le voy a echar una cucharadita de tomate frito. Se le da también un saborcito. A mí me encanta. El saborcito se le da el tomate frito. Ya está, como una cucharada sopera. Lo he echado. Lo vemos bien. A continuación, le vamos a echar la judía verde. Y el vaso de vino. Blanco. Ahí. Lo movemos. Dejamos que se evapore el alcohol. Tapamos un poquito. Veamos que hierva un poquito el alcohol. Y le vamos a echar el agua a continuación. Ya ha pasado cinco minutos. Ya el arco se ha evaporado. Vamos a echarle agüita para cubrirla. Cubrimos la carne con agua. Y la vamos a echar. Bueno, le voy a dar presión. Ahora. Unos 20 minutos hirviendo. Y ya luego. Ya veremos cómo está. Si está tiernecito o necesita más hermoso. Que no lo he dicho. Contamos el tiempo cuando empieza a salir el vapor. Por aquí. Por la barbulita esta. Bueno. Pues vamos a abrir la olla. A ver qué tal. Tienda. 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 Ahora voy a rectificar el sal. A ver qué tal. Necesita una poquita de sal Le voy a asar una poquita Una cosita así A tanteo Y a continuación voy a asar la patata Yo todavía asar sin el ajá Ahora removemos bien Y le vamos a echar el agua Cubrimos con el agua Y le volvemos a dar unos 10 o 15 minutos de presión Y hay transcurridos 15 minutos He apartado la comida A ver si está la patata tierna Vamos a probar Está tierna Que de barata Que tierna que está Está tierna tierna Y ya tan solo queda en plata Y mirad No me digáis Que no merece la pena De hacer este plato Tan rico Tan fácil de hacer Vamos Que ya lo tengo que probar Porque es que Tampoco aguanta más Delicioso Delicioso Y ya me diga Y ya me diga Vamos a sopa Oh que rico Esto está Riquísimo Riquísimo Os recomiendo que lo hagáis Que es muy fácil Y está muy rico Tiene un saborcito Tiene un saborcito a las especias Un poquito De cada una de las que le chávez ¿Sabes? Riquísima Vamos La carne súper tierna Que este quizá está en 45 minutos Que tampoco Vamos Riquísima 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 Así que Os invito A que Si no estáis suscritos A mi canal O si os suscribáis Dadle a me gusta Y compartid Con vuestros amigos Vuestras familias Con todo el mundo A ver Si seguimos Para antes Y muchas gracias Por vuestro color Un besito Chao